Parqueate aquí. ¡Aquí no me voy a parquear, coño! Yo pa' parque uno ahí, le voy a la guagua. ¿Para dónde tú vas? Yo no sé pa' dónde yo voy. ¡Pero apague el carro! Voy a apagar el carro en medio de la calle, cualquiera coño te... Hoy yo no estoy en jodedera. Hoy vamos a hacer un video tranquilo. Pero quítate el gorro. ¿Para qué es que tú te pelas? ¿Para ponerte el gorro? A ti no te importa. Es para que tú vengas a sillas ahí. ¡Lambe! ¿Eh? ¡Lambe, bicho! ¡Están bebiendo! ¡No! ¡Sí! ¡Fue eso tú dijiste! ¡No! ¡Bajo! ¡Lambe, bicho! ¡Eh! ¡Lambe, bicho! ¡Lambe, bicho! ¿Y por qué bachata? ¡Yo no quiero escuchar bachata! ¡Yo no quiero escuchar bachata! ¡No, no, no! ¿Tu comida preferida cuál es? ¿Qué? ¿Cuál es tu comida que más te gusta? ¿Tu comida preferida? ¿Qué? ¿Tu comida preferida? ¿Qué? ¿Tú me vas a frequear? ¿Tu comida preferida? ¿Tú me tienes frida? ¿Tu color favorito? ¿Tú? ¿Tú color favorito? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú dire cuánto? ¡No! ¡Succolento! ¡Succolento! ¿Eh? ¡Succolento! 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 ¿Tú? ¡Nos! ¡Succolento! ¡Tú te cuento! ¡Succolento! ¡Succolento! ¡Tú eres un gato! ¡Succolento! ¡Succolento! ¡Tú te cuento! Hey Bichote ¿Qué? Pero habla No estoy hablando Dale Bichote Pinche cabrón No Eh Bichote Pichiroqui Bichote Eh Bichote Bichuqui Bichote Bichota No Si No Bicho Bichote Bichote Ahora si Bichote Es que la voz es muy grave Y tu la escuchas Oh no Yo no la escucho Órale güey 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 ¿Tú no estás hablando? Oh si Yo estoy hablando Órale güey 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 si tú te tiras tu peo no te jodió con nada y por qué te carros lleves yo no sé que se lo traje a tu coca mierda a estos audífonos oh no tu lo que te desplejo oh no aquí llena mucho mira mira te lo voy a estar arriba no me lo echa arriba se que me sude aquí no comparte de aquí al favor esperate de aquí con esa vaina y para donde vamos para donde vamos echar gasolina como que para donde vamos como que para donde vamos oye esa mierda esquimada porque no quiero que esa mujer me te haga no compleja a mi oíte nada mas te digo que no es tu que coje no es tu que para no compleja soy yo soy yo el cojo no compleja y amar no te tu lo ves el coño amarra te pon la piata aquí oye quítame ese previa ahí sácame ese previa aquí bota esa vaina bota esa vaina de aquí tu no botaste nada no botaste nada Harry Harry ey oye oye yo me saca esa vaina de aquí oye 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 te dije que me sacas ese previa de aquí okey compleja oke busy vamos no oye 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 esa mierda gira de mucho sacamos eso de aquí te dije para nada oye me echa eso te voy a echar un jugo de manzana encima ya yo te voy a echar mierda yo voy a hacer una vaina química para ti especialmente para ti jugo de manzana jugo de naranja leche salsa de tomate vinagre yo te voy a echar encima y yo tambien a ti maricón que lo que tu te crees que yo no tengo mario y yo le puedo comprar tambien me echar a ti tambien echa todo lo que tu quieras coño esto te va a echar que aqui va a llegar la mierda tu y mía tu veras que te voy a eceder a de nieto yo a ti